En sus últimas semanas... ¡Suéltame! Y deja de decir que soy tu hijo. ¡Maldito traidor! Se vienen muchas más sorpresas. ¿Puedes saber qué haces aquí, traidora? ¿Acaso has venido a humillarme más? ¡Da vuelta, loco! ¡Suelta! ¡Eros! Yo soy Luz de Luna. Ese es mi nombre artístico. ¿Qué pasa? ¿Quieres usar el nombre de tu mami? Sí, así su paz y su amor estarán acompañándome cuando esté en el escenario junto al público. Marvin, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Últimos capítulos de Luz de Luna 2. Hoy 9.30 de la noche en América.